¿Qué es la valoración primaria? Una valoración primaria rápida, una exploración al organismo de esta persona para ver cuáles son sus lesiones, qué es lo que le anqueja y qué es lo que le anqueja. Ya en una próxima ocasión vamos a ver lo que es la valoración secundaria, entonces ya entramos a ver un poquito de pruebas neurológicas. Entonces, garantizar el traslado a un centro asistencial. Entonces nosotros debemos, en el momento que decidimos ayudar, estar pensando cómo vamos a hacer el traslado a esa persona a un centro médico, a un hospital, a una clínica, bueno, a los diferentes estamentos que prestan este servicio de salud y que pueden recuperar esta persona. Bueno, por ningún motivo, en ningún momento debemos dejar sola a la persona afectada. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos despidamos un poquito y dejamos sola a esa persona afectada... Como les decía, nosotros no somos todos poderosos, nosotros no nos las sabemos todas. Cada día aprendemos algo nuevo, entonces si vemos que llega una persona más experimentada o con un poco más de conocimiento, vamos a ceder el turno para que sea esta persona quien dirija la acción. Yo tengo una anécdota muy curiosa y muy bonita. Me sucedió una vez en una carretera, me desplazaba con los compañeros paramédicos, fuimos a atender un caso de un accidente. Había un señor acurrucado frente a la víctima y me identifiqué, dije que le podía colaborar, me mandó sola mirada, era uno de los médicos traumatólogos más importantes de esta ciudad. Y le dije, doctor, me pongo a su disposición. Me dice, no, vos sabes más de estas emergencias que yo, porque yo soy de consultorio, entonces más vale yo te ayudo. Entonces, miren que a pesar de que él es un doctor con muchos títulos, consideró que de pronto en ese momento era quien debería dirigir la situación, porque estoy más acostumbrado a la parte de las emergencias en la calle. Sigamos, por favor. Entonces, debemos siempre ser auxiliadores de quien tenga más experiencia o sepa un poco más que nosotros. Al hacer la llamada, activamos unas rutas de emergencia o cadenas de socorro o sistema de emergencias médicas. En cada país tenemos unos números. Vamos a pasar a la siguiente. A ver esos números. En México está el 911 y a través de él se comunican a otras líneas ya especializadas, como es Pro Roja, como es el Servicio Nacional de Rescate. Creo que se llama, Raúl, ¿me ayudas, por favor? Servicio Nacional de Rescate, ¿cierto? Este, no, perdón, estaba viendo que aquí el 911 está al revés. Sí, o Miguel Alfonso. Sí, por favor. Allá en México hay un grupo de llamadas Servicio Nacional de Rescate. Mira, para que nosotros, cuando se marca el 911, se canaliza ya sea a Cruz Roja, al ERUM, que es el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o al Centro Regulador, que anteriormente era la Cruz Verde, aquí en México. Entonces, ya se están unificando los tres en este número, que aparte de todo, pues se siguen utilizando los teléfonos anteriores, que eran el 065 de la Cruz Roja, el 068, y no recuerdo ahorita el otro cuál era. Pero ya, por lo general, es el 911. Listo, Raúl, muchas gracias. Bueno, ustedes ven el número ahí al revés, ¿no? Bueno, al darle clic a la diapositiva, cómo se voltea, y una vez el número se voltea, ya aparecen los servicios de bomberos y la ambulancia. ¿No giró? No, no quiso. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Ahí hay una aplicación que hace que el número se voltee y aparezca la ambulancia, las máquinas de bomberos, y todo el cuento. Bueno, acá en Colombia tenemos los números de emergencias. Ya se ha ido unificando a través del número 123. Por el 123 se puede comunicar, o también lo puede hacer directamente al 111, que es la Oficina de Atención de Desastres. ¿Sí? El 112 es para la Policía Nacional, el 119 para los bomberos, 132 para la Cruz Roja, 144 para la Defensa Civil. El 165 es el número de atención de antisecuestro, antiextorsión. El CRUE, el CRUE acá significa Centro Regulador de Urgencias y una oficina en cada uno de los departamentos, o como lo llaman en otros países, provincias de nuestro país, que tienen un CRUE, normalmente está en la Secretaría de Salud Departamental. Y ese CRUE nos enlaza también, al igual que el número 123, con otras dependencias, con la empresa de acueducto y alcantarillado, con la empresa de energía, con la empresa de gas, con los bomberos, etc. Y ellos no se ubican las ambulancias más cercanas al sitio cuando se trata de emergencias que lo requieren. ¿Listo? Entonces, con esa llamada que nosotros hacemos a estos números, vamos a activar este sistema de emergencias. Vamos a tener en cuenta las tres S's. En algunas partes ya no se utilizan las tres S's, en otras sí todavía. Las tres S's quieren decir seguridad, escena y situación. Seguridad, primero que todo la de nosotros. Cuando yo inicié en este cuento de ser rescatista, hace muchos años, poco más de 40 años, éramos muy aficionados y no pensábamos en nuestra seguridad y queríamos ir a lanzarnos ya a las emergencias. Y pasa que no debe ser así. En una construcción de un edificio, se cayó un obrero de un andamio y otro obrero corrió a ayudarlo. Pero resulta que entonces ya fueron dos los heridos. ¿Por qué? Porque el obrero que cayó primero dejó una tala suelta y cuando el otro corrió a ayudarlo, le cayó la tabla encima. Una tabla bastante gruesa y gritada, de tal manera que no tuvo en cuenta la seguridad y fue otra víctima más. Entonces, por eso es necesario que nos fijemos en la seguridad nuestra, en la seguridad de la escena y en la seguridad de la persona que vamos a ayudar. Esa seguridad nuestra empieza por elementos de protección personal máxime hoy en día cuando está tan disgregada esta pandemia que nos tiene un poco acosados a todos. Entonces, debemos velar porque tengamos una buena bioseguridad que la vamos a ver en unos momentos. ¿Qué es esa bioseguridad? Seguridad en la escena. Entonces, antes de entrar a un sitio a ayudar a una persona, debemos verificar que no hayan líquidos inflamables derramados, que no hayan pinturas, aceites, etc. Vamos a verificar que no hayan vidrios, que no hayan elementos que puedan caer de determinada altura y lastimarnos o lastimar a la persona que está allí afectada. Vamos entonces a, si es posible, establecer un cordón de seguridad en un perímetro, más o menos prudencial, desde donde está la persona que vamos a ayudar hasta cierto lugar para que las personas que se acumulan, que normalmente son curiosos, no vayan a sufrir tampoco una lesión o no nos vayan a impedir el trabajar. La escena estaba asegurada, entonces vamos a verificar la seguridad también del paciente, que no esté sobre un pozo de agua, que no esté en un lugar muy frío, que no esté en un lugar donde esté expuesto a demasiado calor o a líquidos inflamables o a cosas que le puedan causar mayor daño. La situación, tenemos que averiguar todo lo que más podamos con las personas que estén alrededor de qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Hay algo que se llama la cinemática del trauma, porque los compañeros que están en sintonía, por ahí hay varios que son instructores, lo conocen. Entonces la cinemática del trauma nos dice qué lesiones puede tener una persona si por ejemplo va en un vehículo y ese vehículo choca contra otro vehículo o contra un muro, a qué velocidad venían, bueno, etcétera, qué tipo de vehículo es. Entonces nos va a indicar muchas cosas que nos pueden facilitar la labor del personal de los centros hospitalarios. Cuándo sucedió, cómo sucedió, a qué horas, por qué, todos los datos que podamos suministrar sobre la situación que ha acontecido puede agilizar el trabajo del personal médico. Entonces es necesario indagar sobre esa situación. Situación de la persona también, indagar si es una persona que tiene patologías de base o enfermedades de base, si está tomando algún medicamento, si de pronto es farmacodependiente, es, perdón, es alérgico a algo o a algún medicamento. Entonces todo lo que más podamos recopilar de información le va a servir mucho al personal hospitalario. Bueno, en cuanto a la seguridad, volvemos a tocar la seguridad personal, ya habíamos hablado de que es la bioseguridad, todos los elementos de protección personal que vamos a ver en unos momentos. La seguridad en la escena y la seguridad para él o los afectados. Sigamos. Bueno. ¿En dónde sucede el evento? La seguridad en la escena, ¿dónde sucede el evento? Les hablaba del acordonamiento del lugar, cuidados que debemos tener, evitar que se pueda complicar la situación. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, a muchos curiosos se paran a mirar y viene otro carro y atropella a alguno de los curiosos. Es tratar de evitar la acumulación de personas, tratar de marcar el sitio con elementos bien visibles para que haya una muy buena seguridad. y iniciar la cadena de custodia. La cadena de custodia acá en Colombia se basa en que hay que cuidar las posibles pruebas para una investigación judicial. Muchas veces las personas llegan a mover los vehículos, a veces se daña esa cadena para una investigación. Aunque a veces es necesario para poder extraer personas que quedan atrapadas. Pero elementos que queden en la escena donde sucedió el evento, hay que dejarlos allí en lo posible de tomar fotografías donde se pueda, o pedirle a alguien que lo haga, porque eso después puede ser parte de una investigación judicial. Entonces nosotros acá nos cuidamos mucho el personal de urgencias y emergencias de no ir a tocar esos posibles elementos que sirvan de material probatorio para ese tipo de eventos que se puedan prestar más adelante. Cuando las personas han sido heridas por arma de fuego y queda el arma por ahí cerca de la escena o quedan proyectiles, es mejor no tocarlos. De pronto, si se ve que pueden ser movidos o pueden ser tomados por otras personas, entonces con mucho cuidado empacarlos en bolsas plásticas, a tenerlos allí para cuando llegue la autoridad competente. A eso se refiere la cadena de custodia. Sigamos, por favor. Bueno. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa es la situación. ¿Cómo sucedió? Todos los interrogantes que podamos hacer acerca del evento que ha acontecido, como les decía, nos puede ayudar muchísimo para que el personal hospitalario desarrolle mejor su trabajo. Que esta persona posiblemente está intoxicada, entonces tratemos de ubicar el recipiente de lo que consumió o de lo que inhaló y llevarlo hasta el centro hospitalario para que puedan determinar cuál ha sido la causa de su daño. ¿Quiénes están involucrados? Entonces, ¿qué personas pudieron haber tomado parte del evento? ¿Qué generó esa situación de emergencia? Datos personales de las personas involucradas, nombres, apellidos, número de documento de identidad, antecedentes farmacológicos, antecedentes quirúrgicos, antecedentes clínicos. Esta enfermedad, en qué hospital o en qué sitio lo tienen en el tratamiento. De pronto tiene problemas genéticos. Hay personas que, por ejemplo, son hemofílicas. Es a la hora de un accidente no hay cómo coagularlas. Es muy difícil, muy complicado. Se presentan hemorragias muy graves. Entonces, es necesario saber esas situaciones para poder colaborar de mejor manera. Bueno, ahí para las personas que de pronto estén conectadas, que no sean trabajadores de la salud, que apenas están empezando en este cuento. La diferencia entre genético y congénito es que genético viene de generación en generación y se transmite de padres a hijos, a nietos, etc. Y congénitos son las enfermedades que la madre adquiere durante el embarazo y las transmite a su hijo en ese periodo de gestación. Bueno, vamos a ver los elementos de bioseguridad. Acá hay unas boticas colocándonos los elementos de bioseguridad. Entonces, tenemos que tener muy presente que debemos tener el máximo de protección frente a eventos con personas a las que no estamos acostumbrados a ver o personas completamente desconocidas para nosotros. Continuemos, por favor. Siguiente. Bueno, elementos de bioseguridad. La bioseguridad básica son los guantes de látex. También hay unos de nitrilo, igualmente. Los tapabocas. Los tapabocas son llamados también mascarillas. Pero acá, por lo menos, diferenciamos entre tapabocas y mascarillas. Ya más adelante vamos a ver. Entonces, los tapabocas deben cubrir completamente la boca y la nariz. Las monogafas. Siempre debemos utilizar protección en los ojos. Que no nos vaya a caer una esquirla, algún líquido que sea irritante. Que no vayamos a contraer de las mucosas oculares. Nosotros acá utilizamos dentro de esa gel para despejar la vía aérea. Y que no tengamos contacto directo. Las manuras de gel y las mascarillas nos permiten hacer una reanimación. Sin tener contacto directo con las personas. Las cofias. Las cofias son los mismos gorros que se utilizan. Hay gorros quirúrgicos. Hay gorros de tela. O no hay diferentes gorros que vamos a... Como protecciones, digamos. Bueno, acá estamos viendo algunos de los guantes que se consiguen en el mercado. Están los guantes de látex. Que son común y corriente. Hay unos que venden en cajas. Los que ya vienen empacados de tal manera que son completamente estériles. Están los guantes de nitrilo. Hay guantes de caucho, de goma y de otros materiales. Dependiendo que vayamos a realizar. Qué tipo de trabajo realicemos con esos guantes. Sigamos. Los tapabocas. Aquí la forma de colocación de los tapabocas. Cómo vienen empacados. Actualmente. En cajas. Tenemos tapabocas para el personal de salud del N95. Llegamos. Bueno, las mascarillas. Entonces, las mascarillas nos protegen un poco más. Nos tapan completamente la cara. Nos cubren. Pero nos permiten visualizar al otro lado de ellas que... Acá tenemos diferentes mascarillas. Tenemos la mascarilla común que se ha vuelto muy popular ahora durante la pandemia del COVID. Tenemos otras mascarillas que tienen filtros que son para manejo de gases. Y la que tiene la parte alta amarilla es una mascarilla que se está utilizando actualmente por el personal médico en las UCI. Las unidades de cuidado intensivo. Es una mascarilla que antes no se utilizaba mucho. Se utilizaba más que todo para los trabajos, por ejemplo, de jardinería o de algunos trabajos en este. Podían caer residuos sólidos a los ojos o líquidos. Y ahora se está utilizando mucho en las unidades de cuidado intensivo. Las monogafas tenemos diferentes estilos de monogafas que suelen ser utilizadas por nosotros y el personal de salud. Tenemos las cofias o gorros para la protección de nuestra cabeza. Los hay en diferentes materiales. Los hay en tela. Ese azulito que está en la parte superior derecha de su pantalla es quirúrgico. Hay hoy en día unos que tienen doble tela. Se hace con tela antifluidos para evitar que sea traspasado por algún líquido o virus. Para no contagiar nuestra cabeza. Sigamos. Las cánulas de Guedder. Son cánulas que nos permiten mantener la vía aérea despejada. Nos van a facilitar en caso necesario la intubación. Una persona ya para ese personal especializado en el área. Ya que sea en persona. Estas cánulas de Guedder no solamente nos permiten tener la vía aérea despejada. Sino que nos van a permitir la respiración asistida o respiración artificial. Ya el término de respiración artificial ha ido saliendo de nuestro léxico. Para los probadores de la salud se habla de respiración asistida. Bien sea a través de los zambú o a través de oxígeno terapia o de los diferentes equipos que hay para prestar este servicio a las personas. Continuamos. Bueno, vamos a arrancar con lo que es la valoración primaria. Vamos a hacer una valoración muy básica y rápida. Para determinar que puede tener esa persona que acabamos de encontrar allí. o que nos llamaron para socorrer. Y pasamos la palabra. Vamos. Estos son terrenos por los donde nos ha tocado ir a sacar pacienticos. Aquí están los diferentes pasos de la valoración primaria. Estas son fotografías que se han tomado en práctica con personas de la comunidad. Nos hemos dedicado en los últimos años básicamente a capacitar personas de los lugares más apartados, muy lejanos de la ciudad, donde casi no se cuenta con los recursos necesarios. Entonces hemos tenido que improvisar algunas cositas por ahí, como inmovilizadores, mascarillas, etc. Más adelante de pronto hacemos un tallercito para la elaboración de este tipo de materiales. Entonces allí se hace el arribo, la llegada hacia la persona. Se le debe llegar por los pies o por un lugar donde la persona nos pueda ver y escuchar si es que está consciente. Normalmente la llegada se hace por los pies, se le tocan los pies, se le habla, nos presentamos, decimos nuestro nombre y le vamos a brindar confianza a la persona. No sabemos si pudo haber sido víctima de una situación como un atraco o violencia callejera. Entonces la persona puede estar muy nerviosa, pues ahora sí está, entonces no vamos a complicar el asunto. Entonces debemos llegarle de tal manera que nos vea y nos escuche claramente. En segunda estancia pedimos la colaboración de alguien, como se muestra en la segunda imagen, una persona va a la cabeza, se va a encargar de la cabeza, de mantener un contacto verbal con esa persona, de revisar sus pupilas, de revisar su vida aérea, de revisar la circulación, si tiene pulso o no tiene pulso, si respira o no respira, etc. Luego la persona que cogió cabeza se casa con cabeza, se queda allí pendiente de cualquier cambio que pueda tener y hay una segunda persona que va a hacer una palpación para verificar cualquier tipo de lesión o hemorragia que tenga esta persona. Se hace la palpación cefalo-caudal, o sea, va desde la cabeza hacia los pies, parte por parte vamos revisando que no hayan hemorragias, que no hayan lesiones abiertas, que no hayan fracturas. Las fracturas se conocen porque hay crepitación, o sea, al mover el hueso se hace un ruido, un crujito y fuera de eso se siente el desplazamiento de las partes del hueso, entonces puede determinar que hay una posible fractura o una luxación, etc. En algunos casos se puede hacer percusión, es dar unos pequeños golpecitos, colocar la mano extendida sobre el tórax y el abdomen de la persona y con la otra mano, dos dedos rígidos, dar unos golpecitos para saber si hay una buena percusión o no. Eso nos puede llevar a determinar que haya, por ejemplo, una lesión en que la parte toráxica esté llena de sangre, por ejemplo, que es una hemorragia entera. Ya por paso vamos a seguir viendo estas partes. Entonces, en esta valoración nos vamos a basar en unas siglas. Pasamos la siguiente, por favor. Estas siglas se utilizan de diferente manera. La sigla POS, ver, oír y sentir. También se utiliza el MES, mirar, escuchar y sentir. Es decir, ¿qué vemos? Vemos la coloración de la piel, que la persona está lívida o pálida o que está muy colorada. Vemos si respira o no respira. Miramos la parte toráxica o abdominal y ahí nos damos cuenta si está respirando o no. Vemos las pupilas de los ojos, en qué condiciones se encuentran. Y son unas pupilas que pueden estar muy grandes. que se llaman muriáceas. Pueden estar muy pequeñas, que se llaman miosas. Pueden estar opacadas, pueden estar brillantes. Eso nos ayuda a determinar en qué condiciones está esta persona. ¿Qué vemos también? Vemos si de pronto en alguna de las extremidades hay alguna deformidad. Vemos si hay alguna hemorragia. Entonces, allí podemos darnos cuenta de qué puede estar sucediendo en esta persona o qué afectaciones puede tener. ¿Listo? ¿Qué vamos a oír? La respiración se puede ver, oír y sentir. Entonces, vamos a enfocarnos en la respiración. Si se escucha la entrada y salida de aire. Vamos a escuchar también los ruidos viscerales, como es el corazón, los pulmones. Vamos a sentir si respiras, si la persona está fría, si está caliente. Vamos a sentir, como les decía, las crepitaciones de una posible lesión ósea. Etcétera. Entonces, muy rápidamente vamos a hacer esta valoración. Recuerden, ver, oír y sentir, mirar, escuchar y sentir. Sigamos, Raúl. Bueno, acá estamos. Mirar, escuchar y sentir. Es lo mismo, utilizado con diferentes palabras. Sigamos. Bueno, la sigla ADI es una sigla bastante antigua, pero todavía se sigue utilizando en la valoración primaria. La A viene de ARY, que significa, traducido al español, VIA AERI. La B es de VERBAL ANSWER, o RESPUESTA VERBAL. La D es de DOLOR o DÉFICIT NEUROLÓGICO. Y la I de INCONCIENCIA o CONCIENCIA. Entonces, a la INCONCIENCIA, que de pronto esté tirada en el piso, que esté por ahí sentada, que está en malas condiciones, que nos llamaron a socorrerla o que la encontramos por casualidad, vamos a verificar que la vía aérea esté completamente despejada. Que no hayan prótesis dentales que puedan obstruir esa vía aérea. Que no haya comida, que no hayan elementos dentro de la boca o dentro de la nariz que puedan taponar esa vía aérea. Es muy frecuente en los niños, y sucede en los colegios, con el abogado y se introducen a veces a hacer frijoles, bueno, granos de la comida o algún otro elemento dentro de la nariz. Muchos niños en la arte escolar lo hacen por curiosidad. Pero se puede, pues, desatar algo mucho más grave si no se atiende a tiempo. Entonces, vamos a verificar que no hayan elementos extraños dentro de la vía aérea, como en la nariz o la boca. ¿Listo? Fuera de eso, si tenemos la oportunidad, vamos a hacer hiperextensión del cuello. Vamos a tirar la cabeza ligeramente y de una manera muy suave, hacia atrás para que quede hiperextendida lo que es la tráctea y la laringe y podamos tener una mejor respiración en este caso. Si es necesario, podemos aplicar la canula de Gede. Perdón, perdón, perdón. Permíteme un segundito, Félix. Está sonando la alerta sísmica en este momento. No sé si en sus lugares también, chéquenlo, por favor. Dame unos 5 o 10 minutos para verificar. Está sonando la alerta sísmica aquí por mi casa. Entonces, voy a ver qué sucede. Pónganse pendientes, por favor, compañeros, en 11. Para cualquier situación. Ahorita les confirmo, gracias. Gracias, Raúl. Síganle, espérenme ahí. Listo, listo. Gracias, Raúl, por la información. Bueno, sigamos mientras tanto. Entonces, despejamos la vía aérea y la mantenemos hiperextendida. Se pueden utilizar inmovilizadores cervicales para proteger la columna cervical. Tener esa vía aérea completamente extendida. En cuanto a la respuesta verbal, desde el momento en que llegamos a esa persona, a ese paciente, vamos a darnos cuenta si la persona nos responde o no cuando hacemos nuestra presentación. Buenos días, buenas tardes, señor, señora, niño, niña, yo me llamo Félix Villarraga, le voy a colaborar. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué le sucedió? Bueno, empezamos a indagar. Si esta persona nos responde, vamos a tratar de darnos cuenta en qué grado de orientación está en las tres dimensiones, en tiempo, lugar y persona. Vamos a preguntarle, por ejemplo, qué fecha es, qué día es. De acuerdo a la edad de la persona, vamos a hacer preguntas que nos permitan determinar si está orientada en tiempo, lugar y persona o no está orientada. Si hay esa respuesta o no la hay. Si no la hay, pues entonces empezamos a sospechar de un posible trauma neurológico. Si la persona nos habla, está muy consciente, nos puede colaborar enterándonos de todo lo que ha sucedido. Cómo sucedió el evento, etc. ¿Listo? Hay personas que no reaccionan sino cuando hay dolor. Entonces, la reacción al dolor con un nudillo de uno de nuestros dedos, hacemos un poquito de presión en la parte del tórax, donde se unen las costillas, en lo que se llama el hueso del esternón. Y al sentir dolor, la persona reacciona. Si no reacciona de inmediato, entonces vamos a establecer una deficiencia neurológica. ¿Qué tan afectada está su parte neurológica? Y eso nos permite determinar algo que se llama la escala de Glasgow, que la vamos a ver cuando hagamos el siguiente curso o la siguiente charla, que va a ser de valoración secundaria. Donde se manejan tres componentes. El componente, creo que es el componente verbal, el componente motor. Componente ocular. ¿Listo? La otra parte es la inconsciencia o conciencia. ¿Por qué se nombra primero la inconsciencia? Porque un paciente inconsciente se dice que está más complicado con la paciencia. Y en el paciente inconsciente debemos actuar un poco más rápido, debemos actuar con más cautela, porque no nos va a poder informar de qué es lo que está sintiendo o qué es lo que le está pasando. Entonces debemos manejarlo como si fuese un paciente politraumatizado, o sea, lo más grave que podríamos tener. Es preferible que nos excedamos en la atención y no que lo hagamos deficientemente. ¿Listo? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta los partidenses? Quisiera escucharlos. ¿Alguien tiene hasta ahí alguna pregunta? Por el momento no todo bien, gracias. Bueno, ¿estoy hablando bien o de pronto muy rápido? Perfecto, está muy bien. Ok, gracias compañeros. Bueno, entonces, continuando con esta valoración primaria, les decía, vamos a hacerlo muy rápida, pero sin afanes, ¿cierto? Vamos a ir de la cabeza a los pies. Entonces, nuestras manos, no sé si acá observan la cámara, nuestras manos van a ir con los dedos abiertos, extendidas, palpando la cabeza y palpando hueso por hueso, si es posible, bajando por la cara, hacia el cuello, el tórax, las extremidades, así sucesivamente, para determinar posibles lesiones óseas. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí. Bueno, la mayoría se enojaron conmigo y no me quieren hablar. Listo, compañeros, bueno. Vamos a seguir entonces, no sé qué pasaría con lo de la alarma sísmica con el compañero Raúl. Pero mientras tanto, pues sigamos acá. Doctor, una pregunta. ¿Si es bueno colocar una cánula orofaringea o nasofaringea? Bueno, ahorita no vamos a hablar tanto de las cánulas, la cánula básica, digamos, en una atención primaria, es la cánula de Guedel, que es con la que se ha asparrido dentro de la boca para eliminar cualquier cuerpo extraño que haya dentro de ella, ¿no? Ya en los procedimientos intrahospitalarios o en la ambulancia misma, si es necesario, ya podemos hablar de las cánulas orofaringeas o nasofaringeas. Ya sería para un proceso un poquito más delicado, un proceso ya más especializado. ¿De acuerdo? Gracias, muy amable. Bueno, entonces, continuando, allí con el APDI, en la vía aérea, iniciamos por verificar la respiración, por permeabilizar esa vía, como les decía, haciendo hiperextensión del cuello, de pronto colocando un inmovilizador cervical y si vemos que de pronto la persona está con náuseas, debemos golpear la cara hacia un lado para que esta persona pueda de pronto evacuar cualquier cosa que pueda venir, vómito o alguna cosa que pueda venir de su boca, que pueda ser evacuada. Ahorita, el compañero nos colabore allí, miramos las siguientes diapositivas donde debe haber unas imágenes donde se está utilizando un mecanismo de reanimación que se llama el AMBU. El AMBU inicialmente era el nombre de una empresa, es una marca. Hay personas que lo llaman MD, mascarilla y bomba, etc. Bueno, tiene diferentes nombres en los diferentes países, pero básicamente es conocido como el AMBU. Consta de una pera de caucho que al presionar, va a inyectar aire a través de una mascarilla en la boca y la nariz de la persona afectada. Muchas veces podemos utilizar este AMBU. Lastimosamente no, todo el mundo lo tiene en los botiquines de pera, entonces no hay un AMBU. Entonces, a veces se pueden improvisar. Ok, ya sucede tiempo. Espera. La respuesta a la cual les decía inicialmente que debemos de saludar a la persona, presentarnos. Si la persona está consciente, nos va a escuchar y nos va a colaborar. Indagar todo lo que podamos sobre sus datos personales, sus antecedentes de enfermedades, de cirugías que le hayan podido hacer, medicamentos tomados, en qué dosificación lo está haciendo. Todo lo que sean antecedentes farmacológicos. Debemos averiguar todo lo que podamos sobre el suceso y en qué condiciones se encuentra una persona. No sé si ustedes se están escuchando bien. ¿Sí me escuchan bien? Porque hay un sonido por ahí muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tuve que salir, tuve que evacuar y hacer un R8 aquí en el alrededor de la zona. Afortunadamente todo en X3. Pero sí fue un sismo de 5.9 grados con epicentro en Guerrero. Pero bueno, hasta el momento no hay reportes. No hay reportes de nada grave. Esperamos que siga así. Los compañeros, ¿cómo están? Bueno. ¿Siguen? ¿Siguen o también se salieron? Colombia, en donde yo me encuentro, no se ha sentido nada todavía. Esperemos que no llegue hasta allá. Fue leve. Sí. Bueno. Digo, esperemos que no llegue hasta allá. Fue leve, 5.9. Pero aquí la alarma, alerta sísmica empieza a sonar a partir de los 6 grados. Entonces, este... Bueno. Ya regresamos. Bueno. Corriendo. Ya estamos aquí otra vez. Adiós está bien. Bueno, ok. Bueno. Entonces, sigamos, por favor. Luego pasemos la siguiente. Estábamos... Un poquito parados por un sonido que se escuchaba por ahí. Creo que era la alarma sísmica. De su centro de operaciones. Pasemos a la siguiente. Bueno, ya hablamos de la vía aérea. Sigamos, sigamos. O sea, el anticondra está el déficit neurológico. Ah, deja un momentico las imágenes que pasaste ahí de vía aérea. Bueno, aquí están los elementos que les indicaba. En la primera imagen, pues, está siendo atendido un niño y tenemos colocada la mascarilla para oxigenarle con la pera de bombeos de la... En la siguiente imagen de la parte alta, estamos con el indulizador cervical. Este es un collarín Philadelphia. Y abajo ya, algún compañero preguntaba hace un momento sobre la cánula. Este es un procedimiento que se hace intrahospitalariamente o en la ambulancia. ¿Qué es un manejo un poco más complicado de la vía aérea cuando ya toca hacer intubación? Ahí estaba yo haciendo una práctica de intubación. Pasemos ahora sí, la siguiente. Bueno, la respuesta verbal, ya hablamos de ella. Sigamos, por favor. Oye, en el déficit neurológico, habíamos hablado de la orientación temporoespacial. Entonces, preguntarle, a veces, y me sucedió a mí personalmente en una ocasión, alguien me dijo, déjese de estupideces, no pregunte idioteces y atiéndalo. Uno hace unas preguntas que para los que no saben pueden parecer tontas. ¿Qué fecha es hoy? ¿En dónde estamos? ¿Qué cómo se llama? ¿Quién es mamá? ¿Dónde vive? Esas preguntas nos pueden ayudar a verificar la orientación de la persona en tiempo, lugar y periódico. ¿Listo? Entonces, no son preguntas tontas. Son preguntas que nos pueden decir mucho de esa persona. La reacción pupilar también nos puede determinar una afección neurológica o una deficiencia. Sí, claro, adelante, denle mi número. Miramos si las pupilas reaccionan o no reaccionan a la luz. O si están pequeñas, serían mióticas o si están midriáticas, son pupilas grandes, dilatadas. Si las pupilas están opacas, es una persona que puede estar entrando en un estado de shock. O si las pupilas están bien brillantes, la persona puede estar en mejores condiciones. Sí, bueno. La foto respuesta es... ¿Qué pasó, jefe? Pues aquí, en el curso, y con el susto... ...a la luz. Todos sabemos que al morir el ojo... ¿No? ¿Te saliste? ...y colocar una luz... Sí, todos salimos. Vuelve a entrar, todavía sigue... Félix dice que allá en Colombia no tembló. La persona reaccionó las pupilas de esta persona, la reacción se cierran, se abren esas pupilas, lo que nos indica... Sí, todo su leve, afortunadamente. ...que también no tan mal puede estar esa persona. Sigamos. Sí. La siguiente, por favor. Órale, pues. Órale, vuelve a conectar. Sí, vuelve a conectar. Gracias. Inconciencia o conciencia. La inconsciencia se debe básicamente a una isquemia o falta de irrigación sanguínea en el cerebro. En algunos casos, la persona puede perder el estado de conciencia por 5 segundos, 10 segundos, como sucede en algunas patologías cardíacas, como es, por ejemplo, la distribución de nodos sinusal, como es, de pronto, alguna valvulopatía. En el momento en que no llegue oxígeno al cerebro, se pierde la conciencia. Hay personas que duran más de esos 5 o 10 segundos. Pueden durar hasta varios minutos, incluso entrar en un estado... ¿Pueden tener algún tipo de reacción? Entonces, cuando hay esa deficiencia de oxígeno en el cerebro, entra el estado de inconsciencia. Y se puede dar también la hipovolemia, que es una disminución del sanguíneo, que puede en un momento dado no llegar la sangre a ciertas partes del cuerpo, y eso también haría que se pierda el estado de la conciencia, o que se produzca parestesias, como lo conocemos clínicamente, que básicamente es un adormecimiento de algunas partes del cuerpo. Esto es lo que llamamos para... ¿Quito? Continuamos. La siguiente, por favor. Acá tenemos unos elementos básicos. Tenemos... Vale, te insisto que no debe faltar en ninguna parte. Ese es un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es un botiquín de primeros auxilios? Es un recipiente que puede ser de tela, plástico, madera, etcétera, etcétera. Cualquier elemento en donde vamos a guardar ciertos insumos, ciertos elementos, que nos van a servir para poder socorrer a una persona que está necesitando de nuestra ayuda en una situación de emergencia. Sigamos. Entonces, hay un sinnúmero de botiquines, cada uno lo acondiciona, acorde a los sitios donde está y a sus condiciones, incluso condiciones económicas. Aquí tenemos la definición que nos ha dado la Organización Mundial de la Salud. Le doy un cordial saludo de acá desde el Ecuador. Muchísimas gracias. Dice que es un recipiente. No se preocupe, estamos para servirles. Donde guardamos algunos elementos o insumos básicos de la gestación de los primeros auxilios. Es una definición muy sencilla, que es fácil de aprendérsela. Para este cuento de la parte prehospitalaria es necesaria la teoría también y debemos manejar algunos conceptos básicos. Vamos, por favor, Raúl. ¿Qué elementos contiene un botiquín de primeros auxilios? Quisiera escuchar a la audiencia, a los compañeros que están conectados por ahí, a ver qué nos pueden decir. Bueno, estoy haciendo un chequeo, general. A ver. Está hablando Gerardo, no lo escucho bien. Serían gasas, soluciones, vendas. Otra persona que nos explica otros elementos. ¿La adhesiva? Sí, señor. Juan. Un oxímetro. Tijeras. ¿Cómo oís? Un oxímetro. Un oxímetro. Escuchemos a Juan y sigue Dani. Ajá. Tijeras. Me decía Juan. Tijeras. Tijeras. Termómetro. Termómetro, ¿qué más? A ver, Dani. Un oxímetro. Con el estetoscopio. Estetoscopio. Bueno. Por ahí escuché a quien, creo que fue Dani, que dijo estetoscopio. Así es, un estetoscopio. Sería lo ideal, sin embargo, no en todas partes lo hay. Bueno, por ahí me gustaría escuchar, por ahí hay alguien, creo que es conocido, Dalisipia, está por ahí en sintonía, me gustaría escuchar. Bueno, compañeritos, les recuerdo, estamos hablando de unos primeros auxilios básicos, ¿no? En este momento, pues nos estamos refiriendo más, que es la comunidad, no las personas que ya estamos inmersas en la prestación de los servicios de salud. En un botiquín de primeros auxilios, de una habitación familiar, de una empresa, de un colegio, no es recomendable tener medicamentos, no se recomienda tener medicamentos en la actualidad. Entonces vamos a mirar, hacemos por favor, Raúl, la siguiente, y vamos a mirar qué elementos son los que deberían haber básicos aquí. Pasamos, la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos en orden alfabético, alcohol, algodón, aplicadores, son unos, digamos, palitos con algodón en las puntas. Sé que hay países donde los nombran de otra manera. Apósitos, el apósito es básicamente una gasa con algodón adentro, envuelve el algodón en la gasa, se esteriliza. Bajalenguas, la bioseguridad, es muy importante tener elementos de bioseguridad. Cinta adhesiva. Hoy en día hay una cinta blanca y transparente que se adhiere muy fácilmente a la piel y no causa deterioro en ella. Que reemplazó básicamente al esparadrapo. Esparadrapo, antes había uno blanco de una tela gruesa que le generaba a uno una depilación inmediata y muy barata. Le arrancaba a uno todos los bellitos de la piel y era doloroso quitarla. Ese esparadrapo se está utilizando pero básicamente para asegurar los inmovilizadores cuando estos no traen sus respectivos adhesivos. O cuando tenemos que improvisar la inmovilización con cartones, con palos, etc. Le voy a pedir a Raúl que hagamos un tallercito por ahí de elaboración de todos estos elementos con material reciclado. El micropor es un esparadrapo que es de color piel. Es una cinta adhesiva un poquito más suave que el esparadrapo blanco actual, perdón, antiguo. La gasa estéril, el gel antibacterial es muy importante, lo mismo que el jabón antibacterial. Una manta térmica, no ocupan mucho espacio y son muy útiles. Ya hablamos del jabón líquido, una limpieza, unas carillas de reanimación. Pito, solución salina. La solución salina se utiliza básicamente para limpiar las heridas. Termómetro, vendas. Bueno, estos son los elementos de un botiquín, llamémoslo familiar o de una empresa pequeña que está comenzando. ¿Listo? Es básicamente lo que se debe tener a la mano. Ya en la medida que vayamos transcurriendo esta serie de cambios, vamos a ver otros elementos que se pueden ir implementando ya en un botiquín un poco más sofisticado o lo que nosotros acá en Colombia llamamos la caja médica. Sigamos, por favor. Bueno, los cuidados y el mantenimiento del botiquín. Nosotros debemos tener ese botiquín en un lugar que esté a la vista de todo el mundo, pero no al alcance de los niños. Debemos mantenerlo en un lugar completamente fresco, donde no haya ni mucho calor ni mucho frío, porque ambos pueden, o los cambios bruscos de temperatura, pueden afectar algunos de los elementos que se encuentran allí, especialmente los líquidos. Debemos, no dejarlo en la humedad, mantener el sitio de fácil acceso, repito, pero no al alcance de los niños. Revisarlo periódicamente, mirar los envases, las etiquetas, que si una etiqueta ya está como húmeda, que se está perdiendo el color, debemos desechar ese insumo o ese elemento. Mirar las fechas de vencimiento, todo tiene una fecha de vencimiento, incluso hay empresas que venden los guantes estériles y en el empaque dice fecha de vencimiento, normalmente vienen por uno o dos años y ya no estarían estériles al ser utilizados después de ese tiempo. Bueno, revisar bien revisado periódicamente eso, las fechas, revisar los insumos, que si el alcohol está turbio, entonces vamos a desecharlo. Puede ser que en un momento dado, por algunas circunstancias, el alcohol se torne turbio, entonces no nos va a ser útil. Necesitamos ir desechando y renovando. ¿Listo? Vamos a ir cambiando esos insumos. ¿Sigamos? Bueno, entonces, antes de darle los agradecimientos, quisiera escuchar sus impresiones, preguntas que tengan al respecto. ¿Qué, ¿qué es lo que ha sido la charla de hoy? ¿Alguien quiere preguntar algo? Parece que todo bien. ¿Sería que quedó todo bien claro, Raúl, o que están bravos con nosotros y no nos quieren hablar? Todo bien, doctor. Le agradezco su plática y espero que próximamente dé una un poquito más amplia. Gracias, señor. 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 Pero bueno, por ahí nos seguimos viendo, compañeros, agradeciéndoles. Y si no hay preguntas, pues que Dios les bendiga. Vamos a escuchar a nuestro compañero Raúl. Qué impresión nos tiene y qué mensaje nos tiene para el día de hoy. Gracias, señor. Sigue, Raúl. Antes que nada, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. No estoy muy bien con eco. Sí, con eco. A ver, ahí. Ahí. Ahí ya me escucha. Bueno Bueno Ok, perdón Bueno, muchas gracias Jefe Félix Yo creo que muchos se espantaron O se fueron por lo del sismo Bueno, con lo de la De la alerta sísmica Si nos descontrolamos La verdad estábamos bien contentos aquí Escuchando la plática Está muy interesante El conocimiento no es malo, siempre es bueno Aunque ya muchos se dediquen a esto O muchos se estén elaborando En algunos servicios de emergencia o particulares Digo Seguir repasando algunas cosas Que con el tiempo se nos van olvidando O lo vamos dejando atrás Ya sabe que la práctica hace el maestro Y siempre tenemos Que seguir practicando Y sobre todo actualizándonos Seguir estudiando Eso en este medio Pues nunca se Se termina de aprender Muchas gracias jefe Estamos al pendiente Gracias a todos ustedes compañeros Les recuerdo que Bueno Ahorita con la situación Que se dio Ahorita Me acordé de la mochila De la mochila de emergencia No sé cuántas la tengan Cuántas lo tengamos En realidad O salimos Y ni siquiera nos acordamos Como fue en mi caso Ahorita Porque mi esposa Y mis hijos Y mis perros Están allá abajo Entonces yo les gritaba Y no Bueno les hablaba Y no me hacían caso No me hacían caso Porque estaban jugando Con los audífonos Y todo el rollo Pues por eso es que Tuve que salir a ver Este Vamos a hacer un curso O un taller Para Para hacer Este Que hacer antes Durante y después De un sismo O de una De una emergencia Y que Y preparar nuestra Mochila de emergencia Para saber Que es lo que lleva Más bien para darles A conocer Y la gente sepa Que es lo que Lo que Lo que lleva Y lo que tiene que traer Así como el botiquín Como decía El profesor Félix Ver que es lo que tiene Un botiquín casero Básicamente Ya después Iremos dando Cursos más Más este Más profesionales Más este Para gente ya Como dicen Ya que Ya está en el medio Que ya se lo sabe Y otro tipo de cursos Muchas gracias Por nuestra parte Les agradecemos Que hayan estado aquí Y les comento Que en el chat O pueden contactarme Directamente Si quieren Adquirir su constancia Y ahí vienen Los datos Para que Puedan contactar Los que Quieren su constancia Tiene un costo De 100 pesos Y viene Este Firmada Por el profesor Obviamente Desde Colombia Y Me la solicitan Ahí vienen Para que hagan Su Formulario Este Instructor Muchas gracias Estamos Estamos al pendiente Vamos a seguir Con más cursos Y Nos ponemos de acuerdo Para agendar Otra 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 Compartir Conocimientos Con los demás Gracias Gracias Bueno Raúl Muchas gracias A ustedes Por esa oportunidad De poder hacer Esta alianza Y de que Podamos compartir Muy agradablemente Estos raticos Para Para ampliar Un poquito Los conocimientos Ahí todos Aprendemos De todos Una cosita Raúl Te regalo Lo de jefe Yo simplemente Soy Félix Félix Para todos Por ahí había Un compañero Que decía Doctor No Tranquilo Félix Solamente Gracias Algo más Compañeros Bueno Ok Bueno Pues Ya no hay más Comentarios Muchas gracias A todos Les estaremos Dando Los La fecha De los otros Cursos Y se va a reprogramar El de Triash Con Javier Ya les estaremos Avisando Por las redes Sociales Muchas gracias A todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo los bendiga Y que ojalá No haya traído Concepciones Lamentables En el sismo Allá En el sismo Allá Buenas noches Gracias a todos Por el curso Cordial abrazo Para el instructor Buenas noches Quedamos en tres Pendientes Buenas noches A todos Que descansen Gracias Buenas noches Gracias jefe Llerenas Buenas noches Buenas noches Buenas noches